hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy nos toca un vídeo de esos que nos super encantan por lo menos a mí son unos vídeos que me encanta que me encanta verlos y bueno pues como habéis podido leer en el título del vídeo hoy toca avances a ver ya sabéis que yo los avances no los subo ni a finales de mes ni a primeros primeros yo lo suelo subir pues eso sobre estas fechas entre el 5 el 10 por ahí voy subo subo los avances normalmente y bueno deciros que muchos avances no hay porque he estado el mes de septiembre un poquito pachuchilla y no he estado en cama y no he podido no he podido bordar mucho la verdad pero bueno cuando me recupero y he podido me he cogido ahí la agujita el tiempo que que he tenido libre y sin más pues nada vamos con los avances el primer avance que os voy a enseñar es de uno de los heaven llevo en marcha 3 heaven pero uno de ellos le queda súper poquito para acabar está al 80 y tantos por ciento y le queda muy 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 poquito y me está encantando cómo está quedando de definición intentaré poner un fotito por ahí por esa esquina para que veáis todo lo que todo lo que ha avanzado y mirar 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 este es el jeven el de los gatitos con las pompas es un jeven que a pesar de ser mini tiene una definición impresionante bueno veis solo no lo voy a mover del del bastidor porque lo tengo aquí todo muy bien cogido y luego cada vez que hay que moverlo la verdad que es lo que menos me gusta moverlo a las labores mover el bastidor y bueno pues como lo tengo todo así recogido no no lo voy a sacar de aquí pero bueno podéis ver esta es una de las patas de mamá de mamá gata y por aquí está asomando uno de los gatitos que le tiene completamente hipnotizado e insimismado como mamá gata hace estas pompitas en este caldero y que ha avanzado que ha avanzado bueno pues le he hecho mil no me acuerdo exactamente 1200 o 1300 puntadas y todas esas puntadas está en rellenar por aquí del cal del caldero y rellene también por aquí que por aquí bueno pues el caldero está como labrado y aquí que yo no me había dado cuenta tiene como la cara también de un gato la veis y hasta que no lo he bordado no me da cuenta que era sabía que por aquí estaba labrado pero no me había dado cuenta de esa de esa cara de gato que también está labrada ahí en este caldero que será de seguro que es de hierro forjado y bueno rellene por ahí hice puntadas por aquí por aquí también creo recordar que hice también estuve haciendo parte de la uy que no lo veis parte de la pata de este caldero veis aquí hay una patita que asoma y aquí está la otra que es la central y bueno también hice algunas puntadas por aquí y rellene también parte de de negro mirar os lo voy a acercar para que veáis lo estoy haciendo todo íntegramente con hilos xc y lo estoy haciendo en una tela de la marca dmc es una 16 y es de color vainilla y bueno pues es que me encanta me encanta cómo está quedando bueno este en cuanto en cuanto lo acabe ya os digo que va derechito derechito para para enmarcarse porque es que es que qué definición tiene me encanta me encanta me encanta bueno este es el primero que os voy a enseñar y ahora os enseño mira uno que también hacía mucho tiempo que no cogía a deciros que todas las bolsitas todo lo que veáis de costura creativa los imanes y busca tijeras si queréis algo igual o con otra o con otra temática me podéis escribir un email a los bordados de marina arroba gmail.com por aquí arriba lo estoy quedando o me podéis escribir un privado por instagram y el instagram es lo mismo los bordados de los bordados de marina vale bueno pues hacía tiempo que no que no cogía el proyecto que está en en esta en esta bolsita y os voy a enseñar mira aquí tengo todos los hilos y este es un kit de la casa a miso es una réplica o una copia de un dimensión muy antiguo que no no yo no he encontrado el original entonces bueno pues como no encontrado el original y me encantaba pues lo he cogido en a miso que eso es lo que lo que hago muchas veces hay veces que veo cuadros que me encantan y que no encuentro lo original o el original no puedo adquirirlo porque veo que es excesivamente caro y entonces cojo el de a miso yo ya he abordado más de a miso para mi gusto quedan fenomenal y bueno pues no dudo en en cogerlo y es esta habitación de costura y de patchwork bueno es que me encanta además es como una especie de de sampler él como yo digo muchas veces en la que bueno vas bordando así como por figuras y bueno pues tienes ahí como una satisfacción inmediata porque mira ya he abordado esto ya ha abordado la siguiente y vas viendo unos avances como más no sé como más rápido y bueno pues tenía abordado esta figura esta de esta me queda por bordar los carretitos de hilo y parte de del vestido que esa supongo que lo abordaré me pondré con ello para la próxima pero ahora estoy centrada en estas mantitas de patchwork bueno mantitas no veáis la cantidad de puntadas que tiene la mantita y bueno creo que he avanzado en este cuadradito en este y he empezado este pero me he confundido en un color en este de aquí y me confundí cuando ya prácticamente lo que había de ese color está abordado y como también me gustaba como quedaba digo bueno pues lo quedo así ahora lo vaya a ver mira bueno es un lo estoy bordando en mano no lo estoy bordando en bastidor y lo llevo así veis me queda por acabar parte del vestido bueno por acabar el punto lineal no no sólo el punto lineal me faltan las bobinitas que van por aquí y luego acabé este cuadradito hice este veis donde me he confundido la confusión es que donde está el beige tenía que ir el azul y donde está el azul tenía que ir el beige pero como me gusta cómo queda digo bueno pues pues así lo así lo quedo porque creo que también queda muy bonito y como podéis ver también he hecho la parte de arriba de este y ahora estoy con con este y bueno os lo pongo aquí así para que veáis los bonitos que tengo por aquí unos hilitos colgando porque los necesitaría mira qué bonito queda me encanta me encanta no me digáis que no queda precioso y bueno voy a recoger este y os enseño el siguiente y el siguiente ya sabéis que se acerca halloween y bueno a mí me da igual que se acerque halloween porque yo bordo halloween en otoño invierno primavera verano me da me da igual porque es una temática que me gusta mucho y bueno me apetecía un montón cogerlo lo tengo en esta bolsita de proyectos tan tan mona tiene un naranja súper llamativo me parece monísima además mirar halloween ahí arriba y bueno a éste le puse aquí una puntillita porque tenía un trocito así súper pequeño y digo bueno para aprovechar el trocitín digo lo pongo lo pongo aquí la verdad que esta bolsa hace tiempo que la tenía hecha desde las primeritas que hice esta es la bolsita multiuso que si os dais cuenta es más estrechita que las que hago ahora es más estrechita esta pero es más alta y mirad os voy a enseñar porque ya los tengo todos embobinados los colores que tiene este proyecto no tiene muchos colores pero la combinación que hace la diseñadora con estos poquitos colores a mí me encanta y bueno pues lo tengo organizado así los huesitos están así organizados aquí hay hilos de mc e hilos de la casa lucas lo tengo puesto en este organizador no tengo puesto nada porque como son se distinguen todos muy muy bien pues no me hace falta poner la numeración y de qué estamos hablando es un gráfico este gráfico lo podéis y si os gusta o tienen también otros modelos lo podéis encontrar en la tienda de punto de cruz y arte tanto el gráfico como los hilos como la tela que vaya a ver el bastidor todo es esta monería de gráfico de lily violet y bueno creo recordar que la vez anterior que os lo enseñé había bordado el gato y tenía la mitad de la luna y ahora tengo hecha la calabaza entera ya está y me he ido aquí y ha empezado por el ratoncito para luego bordar toda esa niña que veis ahí mirad os lo voy a enseñar yo lo estoy bordando esta es una lugana 32 marmoleada en color gris el gato la luna ya está entera acabada la calabaza también con ahí con ese trocito de punto lineal no lleva nada más de punto lineal o lo acerco así para que lo veáis tiene un naranja muy bonito y bueno ya como os digo el punto lineal que lleva solo es este trocito esta esa ramita y me pasé a hacer este chiquitín este ratoncito que ya también está acabado no tiene nada de punto lineal y estas rayitas negras es el sombrero donde está puesto ese ratoncito y el sombrero que lleva puesta la la niña así es que bueno pues tiraré hacia abajo para bordar la niña y bueno como podéis ver parece que no o sea tú ves así es el gráfico dice hay qué cosa tan mona esto lo hago yo en dos tardes engaña yo os digo yo que engaña la calabaza no sabéis qué cantidad de puntadas lleva la luna igual o sea que parece que es pequeñito pero que no que no que no es pequeñito y bueno pues voy a tirar hacia abajo con con esta niña y quizás vaya intercalando también con un poquito de 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 esta valla de aquí pero me parece me parece que es que es me encanta me es una monería este gráfico la verdad bueno vamos a ir recogiendo así para que no se estropee nada lo meto aquí voy a ir recogiendo según lo voy enseñando porque es que no sabéis sino la que se prepara luego si no estoy un montón de tiempo recogiéndolo todo pues esto aquí y esto va todo metido en su bolsita cada cosa con los suyos bueno vamos a el siguiente pues el siguiente es uno que estoy haciendo con estoy haciendo con mi amiga carmen del canal de bordadora convulsiva pasaros por él porque os va a encantar tiene proyectos que va que está abordando espectaculares y lo estoy haciendo también con una suscriptora con también con monse y está guardado en esta carpetita es una carpetita de nueva york así es que qué kit hay aquí pues aquí tengo mi kit de nueva york aquí tengo mi bolsita multiusos con mi subrayador otro subrayador agujas enhebrador las tijeritas que tienen que andar también por ahí mirad creo que tenía bordado a ver dónde he puesto el boli creo que tenía bordado toda esta parte de por aquí y bueno pues he bordado he acabado de bordar este cartelito la parte de abajo he acabado de bordar también el semáforo que nada más que estaban los trocitos negros he bordado toda esta zona de aquí deciros que las cruces que vaya a ver ahora porque iba con retraso van a ser las mil cruces de agosto y 500 de septiembre en septiembre como os he dicho al principio del vídeo no he podido prácticamente no he podido bordar porque no porque no porque he estado en cama y y claro pues me queda la mitad de septiembre y tengo que empezar la de octubre así que ya puedo ponerme manos a la obra la verdad que es un kit ya si ya sé que lo digo en todos los vídeos de avances cuando lo saco pero es un kit súper súper agradecido y que se hace fenomenal es que me está encantando no sabéis me encanta hacerlo y bueno pues he bordado por aquí abajo también y luego lo que he hecho he empezado a bordar esta parte esta zona de este edificio porque porque quiero acabar este folio que el folio ocupará más o menos por aquí y coge parte de esta zona y también porque aquí en esta parte no me hace falta mover el bastidor mira cómo lo llevo mirar qué bonito eso sí lo que tengo que hacer este cartel de aquí lleva punto lineal y de donde cuelgan los semáforos también hay punto lineal así es que el punto lineal la verdad que lo quiero hacer ya porque ya se puede hacer sin sin esperar a hacer más cruces y bueno por eso porque lo quiero hacer ya y como veis mira veis esta ya está empezado en la parte del edificio que os estaba comentando y bueno puedes tirar hacia abajo y borde este letrero que bueno me queda no lo borde entero como os he dicho o lo pongo así cerquita borde también toda esta señal bueno pues acabé toda esta franja de aquí y bueno con los semáforos voy por aquí continuaré todo por el folio justamente acaba aquí así me he metido un poquito en el siguiente porque a mí no me gusta cortar el folio porque a mí yo luego le doy muchas vueltas porque no todos los cortes y a mí es que los cortes no no todos los cortes y no entonces me meto un poquito en el folio de de al lado y así luego ya continúa con el folio de al lado no veo cortes de del folio que estoy guardando entonces el siguiente folio iría por aquí y como estaba diciendo he metido un poquito y yo lo que voy a hacer voy a continuar hacia abajo para acabar el folio en el que estoy que creo que el folio entero va todo por aquí y por aquí así es que justo cuando acabe cuando acabe el folio siguiente la verdad que no sé qué hacer si continuar hacia allá o continuar hacia abajo quizás a lo mejor continúa hacia abajo no lo sé la verdad es que no todavía no lo he pensado cuando cuando llegue a él ya 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 veré a ver cómo hago pero es que me encanta más quedan las cruces súper bonitas y este viene con hilos anchos es vaigar 16 y a mí me está encantando también trae medias cruces mirar ahí las estáis viendo cruces completas y es muy 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 agradecido de hacer así me encanta verlo qué bonito bueno pues este es otro que os tenía que enseñar vamos a seguir guardando yo normalmente procuro guardar dentro de la bolsa algo que se relacione con el kit que guardo que guardo con ella otro avance está en esta bolsita de súper súper otoñal con estas hojas que yo ya he dicho muchas veces que para mí tienen un un valor y un recuerdo muy especial y el kit que hay aquí lo estoy haciendo con carmen y con almudena del canal pasión por el punto de cruz y de que os estoy hablando bueno pues estoy hablando a ver qué sacamos esto no es este no es y es un es un gráfico es un gráfico de de anna petuno va desde que lo empezó a hacer porque yo a ella la sigo por instagram desde que lo empezó a hacer me me encantó la escribí y nada me dijo que sí que en cuanto estuviera listo que bueno porque no lo decía y nada es este yo estoy centrada en esta parte sigo con esa parte y la verdad que son como yo digo de los de los proyectos entretenidos mirad aquí veis que esta bolsita es más ancha tengo la tijera los organizadores y el color el colorido de los hilos está en esta carpetita que de verdad que es súper práctica que cierra con imán todavía me falta por embobinar estos tres pero mirad que o la estoy enseñando del revés mirad qué colorido tan bonito lleva es que me encanta me encanta abrir así la carpeta ver todos los hilos así embobinados y ver todas las tonalidades que traen los proyectos bueno pues cierra así como un imán invisible y os enseño lo que llevo bueno pues tenía como esta zona así de por aquí y con este sí que estoy al día todavía no he bordado nada de las cruces de octubre y bueno pues he ido bordando toda esta zona de aquí que bueno me encanta como queda lleva medias cruces y los combinados lleva punto lineal que todavía lo tengo que hacer voy a esperar a bordar un poquito más para bordar el punto lineal de las ramas y es que me encanta me encanta la verdad que tiene ahí mucho cambio de color pero queda tan bonito es que queda precioso y esta tela de nuevo es una ida 16 de la casa de mc a la diferente a diferencia de con la casa es vaigar si os dais cuenta es vaigar trae la trama más abierta y de mc la trae más cerrada pero bueno a mí me me gusta mucho como quedan como quedan las cruces me gustan las dos la verdad tanto la de dmc como la de vaigar se bordan muy 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 bien y todavía me queda uno vamos a recoger el orden ante todo porque es que si no luego es un desastre y vamos al siguiente que el siguiente es un comienzo es un nuevo comienzo ya tenéis vídeo tenéis vídeo en el en el canal de ese nuevo comienzo que os acordáis os enseñe esta bolsita tan bonita de los brillertos y bueno pues es un gráfico que yo hacía mucho tiempo que la había visto y cuando me dijo carmen oye te apetece que bordemos este gráfico y sin dudarlo digo por supuestísimo que sí la verdad es que tenemos los gustos iguales 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 así es que bueno pues a lo largo de a lo largo de vídeos y de avances y de tal pues me oiréis decir este lo empezado con carmen me estoy hablando de carmen del canal de bordadora compulsiva y bueno pues lo tengo en esa bolsita os voy a decir de cuál se trata no es un gráfico de los grandes son estas casitas es bueno estos tejados me parecen preciosos el colorido que trae esos esos tonos marrones color teja claro evidentemente y bueno la verdad es que ya os digo que no es de los grandes aquí tengo la vez la leyenda y aquí está el organizador que todavía tengo todavía tengo que organizar los hilos pero es que no me podía esperar y lo empezado y bueno lo tengo puesto con estas tijeras y este busca tijeras de un reloj como no haciendo alusión al reloj del del gráfico así que yo pues éste le llamo la casita del reloj claro eso sí tengo todos los hilos embobinados en esta carpetita y mirar veis este es con el que empecé y lo que he hecho ha sido la hebra la he colocado aquí arriba que también eso es otra idea por si nos apetece coger el utilizar los organizadores y lo tenéis todos los huesitos pero claro que darían un montón de hilos por aquí colgando pero bueno yo utilizaré mi organizador de agujeritos lo que pasa es que como no me he podido contener a empezarlo pues lo he hecho así y este es el colorido que trae no trae muchos colores trae 1 2 3 4 5 6 7 8 8 x 2 16 17 18 19 colores esta carpeta es de 48 y he puesto uno si uno no y a ver que le he dado muy poquitas puntadas este es el cubre que le he hecho y estoy probando este bastidor de nurge que no lo había probado y de momento me encanta como como tensa y llevo estas poquitas de cruces y de medias cruces lo estoy haciendo en en una vitamina que equivale a un 25 y mirad que cruces tan bonitas me gustan mucho mirar que yo bordo igual tanto en aida como en como en lugana porque bueno una vitamina no deja de ser una lugana porque tiene la misma trama lo único que cambia es la composición de la tela y bordo de la misma manera pero no sé por qué las cruces quedan como más bonitas en la lugana que en la ida que en la ida también queda más bonita pero no sé que quedan el hilo queda como como no sé como de otra manera y lo estoy bordando íntegramente también con hilo cxc y bueno mis avances ya os he enseñado todo en lo que he avanzado y ahora os voy a enseñar el avance bueno en los avances de mi marido a ver vamos con el primero con el que menos avanzado también tanto mi marido como mi hijo también tienen sus bolsitas de proyectos vamos a hablar de este kit son kits de estos rusos que como siempre os digo cada vez que lo coge y borda un trocito siempre estoy diciendo ay a ver a ver a ver enséñamelo enséñamelo porque me causa pues eso mucha curiosidad porque la verdad es que este kit no lo he visto hecho y bueno a ver si me acuerdo de lo que llevaba a ver bueno de todas maneras estoy dejando la foto para que para que vosotros podáis verlo pero creo que ha continuado con las velas del barco la verdad es que me parece no me digáis me parece una pasada de momento como queda la definición mira las velas del barco van todos en tonalidades en tonalidades azules porque bueno se supone que habrá luna llena y está reflejando el mar azul en las velas blancas y entonces el reflejo hace que el lugar de blanco estén en azul creo que habrá hecho crucecitas por aquí esta zona que esto también son son velas y esto es nuevo también mirar correspondería a esa vela y a esa ahí esto es un mástil de una vela que bueno que está mirando como hacia allá y va también por aquí que esto es creo que es eso sí es eso ya veremos a ver ahora veremos a ver cómo queda lo que es en sí y bueno pues todo eso de las escaleras todo ese tingla que hay ahí más lo del barco ya veremos a ver de momento a mí no sé a vosotras a mí me está gustando mucho el resultado que está teniendo y bueno este lo ha cogido menos porque el otro ahora lo vaya a ver ahora lo vaya a ver bueno una pasada a ver que se lo voy a guardar como lo tenía porque si no luego me dice que claro a ver ahora me enseño el siguiente que está en otra bolsa que también es de mapas pero con el fondo en el fondo es diferente mirad es un kit de la de la casa lucas que lo recibimos de una colaboración de la web de punto y arte es es esta monería porque es que es una auténtica monería es que esa carita como esos ojitos azules ay sí que está para darle una chuchón al gatín ay es que bonito es me encanta y bueno deciros que en el último vídeo tenía bordado parte de de este cubo de de flores y también ya había bordado parte de este de este cristal de la ventana y atentas chicas lo que ha bordado atentas porque es que bueno increíble a ver lo tiene así y bueno mirad 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 le tuve que decir oye para un poco y coge el barco porque es que si sigues así te lo vas a acabar eso sí no está haciendo nada de punto lineal porque él dice que el punto lineal lo va a dejar para el final bueno pues a ver lo deja para el final y ya está pero bueno el pedazo de mega avance que le ha dado o sea tenía bordada las flores y esta parte bueno pues todo lo que ha bordado ha sido ya toda la ventana con el cristal tiene parte de es que no se lo quiero mover del bastidor tiene parte de esas hojas o esa arboleda que se ve detrás del cristal mirad esa ya ha empezado a bordar parte del gatín que aquí iría uno de los ojos y ha tirado todo hacia abajo ha bordado la taza con la cuchara la bota pues fijaros todo esto prácticamente tiene más de la mitad bota de la bota bordada por aquí va el cordón aquí le faltan unas crucecitas claro él va por esta zona de aquí aquí están los lápices y bueno pues estas hojitas o esto son como una especie de cromo o algo así que ha dejado aquí un niño que bueno pues que seguramente que haya estado jugando y haya estado pintando y todo ese fondo azul bueno no me digáis que no es una auténtica pasada es que bueno es que es me encanta además también tiene una definición preciosa este aquí está con una ida 16 marca y hilos anchor no me digáis que no es bonito y bueno no ha acabado el vídeo aquí no 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 porque os tengo que bueno yo no os va a enseñar javier su avance lo que pasa es que javier no está se ha ido de pesca como os expliqué en el vídeo anterior se ha ido de pesca si es que tenemos que esperar un poquito para vosotras nada son dos segundos a que venga y os explique sus avances porque es que él quería explicarlo entonces digo tú no te preocupes cariño que te esperamos a que no lo explique así es que nada para mí serán un par de horas y para vosotros será ya mismo bueno pues ya ha venido como os he dicho antes que se había ido de pesca ya sabéis como os he explicado en el vídeo de las compras justo el vídeo que está anterior que es un forojo de la pesca eso sí ha pescado un montón y ha pescado un blast de kilos o sea que y luego más pequeñitos así es que ha venido súper contento y bueno pues le estábamos esperando a que viniera de la pesca ya se ha duchado se ha preparado y ahora pues nos va a explicar él porque tenía ganas de explicarlo bueno pues todo lo que ha hecho ha hecho punto de cruz y está haciendo uno de punto diamante que de verdad que es para que lo veáis quedaros hasta el final porque hasta yo estoy sorprendida de lo bonito y de la definición tan preciosa que está que tiene bueno javier venga empieza a ver que aquí le tenemos empieza adelante para que lo vean bien cuenta a ver está en la bolsa en la que tengo el cuadro que estoy haciendo el punto del club que es un gato y pues a continuación os voy a enseñar pues el cuadro de y lo que ha avanzado no que es lo importante que quedaremos una fotito por aquí probablemente para que veáis para que veáis el avance eso sí ha abordado un montón enséñales la foto para que vean qué proyecto es ese proyecto tan bonito de ese gato venga habla tú es muy no sé no sé qué decir que es muy original me está gustando de momento lo que he hecho y pues voy a seguir ahí cosiendo venga lo ponemos aquí así mira también para que veáis pues este es el gráfico muy bien por debajo de la parte de arriba vale vamos a dejarlo aquí y ahora viene pues lo importante hombre claro que eso es lo más importante por supuestísimo esto lo apartamos claro vamos a apartar el gráfico también vale y como veis pues echarlo un poquito más hacia arriba como veis esto si habéis visto el vídeo de avances de septiembre pues no los avances de ahora son los de septiembre o sea los avances de verano venga sigue bueno pues si habéis visto el último vídeo de avances tenía hecho pues la oreja y un poquito de fondo por aquí y veis todo lo que ha avanzado pues he hecho el ojo he hecho un poco la parte de arriba del gato he hecho también esta parte del ojo que me queda aquí un poco de puntadas también he hecho el entrecejo y me quedo un poquito de hocico y después pues lo voy combinando con el fondo para no aburrirme claro y pues eso es mi cuadro de punto de cruz y pues ahora y espera espera y que te gusta la definición o no te gusta la definición qué opinión tienes a ver pues mi opinión es que me está yo creo que me está quedando bien sí y la definición y se ve claramente que lo que es y lo que estás bordando sí muy bien a mí me encanta me encanta la definición que tiene ha bordado ya toda la parte izquierda de la gafa y ahora ya está con la parte derecha no bueno pues y a continuar no hombre hombre que hay que acabarlo claro bueno y ahora nos va a enseñar su cuadro de punto diamante que también está haciendo porque a él todas estas cosas le encantan bueno venga a ver venga recoge y ahora su cuadro veréis es espectacular creo que no voy a caer en té sí sí mira échalo hacia arriba a ver lo echamos hacia arriba y mirar qué cosa tan preciosa no me digáis tiene una definición súper bonita bueno venga que te lo estoy explicando yo quien lo tienes que explicar eres tú vale vale bueno pues este cuadro no lo había enseñado yo en el canal y pues lo empecé hace empecé a principios de verano y pues al principio hice un poco pero lo dejé porque me tuve que ir de vacaciones me empecé con el punto de cruz y puedes al final pues también digo pues voy a probar un poco de punto de cruz y de diamante y pues entonces pues y lo vas intercalando no claro un día punto de cruz y otro día punto de diamante cuando puedo y lo importante que hay que decir de este cuadro de punto diamante que la piedrita es cuadrada no es redonda la piedrita cuadrada queda mejor que la redonda que sí porque la he hecho de las dos clases y quedan mejor los cuadrados bueno pues ahora ya sí que nos despedimos nos vamos a despedir los dos y nada vamos a decir que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós